De parte de la familia de Sinopsis Films, queremos felicitar a Televisión Católica Arquidiocesana por celebrar su séptimo aniversario. Siete años de vivir, transmitir y compartir la alegría del Evangelio a cada rincón del Salvador. Que Dios y nuestra Madre Santísima sigan bendiciendo su labor evangelizadora. ¡Felices siete años de beca!